La sociedad moderna atraviesa un cambio radical. Alejandro Pichitelli, nuestro invitado de hoy, lo llamaría un momento disruptivo. La comunicación evolucionó, se han creado nuevas formas en la era digital. En ese contexto ha crecido la llamada generación Y. Hombres y mujeres que hoy tienen entre 16 y 35 años de edad, principalmente ubicados en las zonas urbanas. Nacieron al mismo tiempo que el Internet. En la actualidad viven hiperconectados y experimentan una infoxicación, es decir, un exceso de información. Su consumo de medios más o menos equivale a 110 horas de televisión al mes. 86% usa redes digitales, 92% utiliza smartphones, el 73% se la vive pegada a las consolas de videojuegos. En términos sociales y de valores, el 59% prefiere la soltería. Consideran que el tiempo es más valioso que el dinero. Viven el aquí y el ahora. Optan por el autoempleo y para ellos la estabilidad no es un valor importante. Detrás de los millennials viene la generación Z, es decir, nativos digitales, quienes no conocen el mundo sin Internet. Por ello, el reto es entender a estas generaciones para lograr vínculos positivos e impulsar el desarrollo del conjunto de la sociedad. MESA CUADRADA Muy bien, bienvenidos de nuevo a nuestro programa de Mesa Cuadrada. Como anunciamos en la cápsula introductoria, hoy tenemos a Alejandro Piscitelli para tratar el tema de los millennials. Ya está Pepe Ureña y Maite Noriega. Bueno, lo primero que se me asalta la duda, Alejandro, es ¿qué y quiénes son los millennials? Es una costumbre entre los sociólogos, la generación X, los baby boomers, es decir, cada generación como que recibe una denominación. ¿Qué serían los millennials? Los millennials son el jamón del sándwich, ellos son la generación Y, son los que nacieron entre 1980 y 1995, o sea que hoy tienen entre 20 y 35 años. Y, ¿por qué digo que son el jamón del sándwich? Porque están entre los X, que eran los anteriores, pero los Z, que ya vienen marchando. Y los Z son los que nacen después de 1995. Son chicos que ahora tienen entre 20 y 5 años. Entonces, los millennials son 35 a 20. Y los que vienen ahora, que ya son los Z, ya son los de 20 a 5. Y supongo que se les llama así por el tema del cambio, de la entrada del milenio, ¿no? En términos generales o obedece a otra... No creo, porque fíjate que nacieron, empieza a nacer en 1980. No es por eso, pero también con el fin del milenio. Es una distinción sociológica, es una distinción psicográfica, demográfica, pero más allá de eso, estábamos hablando con el director de noticias antes, ¿no? Yo creo que hay muchas lecturas posibles de estas generaciones. Y hay alguna que creo que es la que más se hace, que tiene que ver con la mercadotecnia, que tiene que ver con los consumos, que tiene que ver con hablar de que ellos tienen ciertas características demográficas que hacen, que los toman como target. Pero a mí me parece que habría que verlo de un modo mucho más interesante, más antropológico, más etnográfico. Y yendo a eso, hay una antropóloga muy conocida, Margaret Mead, que murió en el año 80 y que en el año 70 había sacado un libro llamado Cultura y Compromiso. Y en Cultura y Compromiso lo que ella se planteaba era la relación entre las generaciones. Ella decía cosas como las siguientes. En la época de la oralidad, cuando no había escritura, cuando no había registro escrito, cuando no había bibliotecas, etc., los mayores eran muy importantes, porque todo el conocimiento, ellos mismos eran el conocimiento. Ellos enseñaban a cultivar, ellos enseñaban a tratar, ellos enseñaban a enseñar, todo. Y si se moría el yamán o se moría el brujo, esa tribu estaba perdida. Se moría el conocimiento. Se moría el conocimiento, que estaba muy concentrado. Eran grupos chicos de 80 a 100 personas, ¿no? Tenían uno o dos de estos nada más. Cuando empieza la imprenta, cuando viene la civilización industrial, etc., el rol del adulto se transforma, porque se exterioriza mucho el conocimiento y queda esta especie de bibliotecas externas y conocimiento. Entonces, la relación adultos-chicos empieza a modificarse y, de hecho, se inventan los chicos, porque los chicos no existieron siempre. Los chicos son un invento del siglo XIX. Está muy asociado a la Revolución Francesa. La idea de infancia, que es un infante, ¿no? Aparte, la gente vivía mucho menos, ¿no? Hasta la invención de la penicilina, el promedio de vida en todo el mundo era 40 o 45 años. Entonces, vos tenías unas generaciones muy rápidas pasadas. Eras chiquitito y a los 40 años te morías. En Roma se morían a los 20, ¿no? Entonces, la prolongación de la vida, 20 o 25 años, el promedio de vida en Roma. La prolongación de la vida también permite que haya muchas más generaciones. Pero volviendo a Meade. Meade lo que decía era, hay culturas postfigurativas en donde uno aprende de los adultos. Y las más recientes, ellas estaban en el 70, 80, recién empezaban a aparecer los mileniales. Ella se muere cuando nace la primera generación milenial. Y ella decía, pero estas culturas prefigurativas son las culturas en donde los adultos aprenden de los chicos. Y ahí es donde me parece que empieza a convertirse en interesante la idea de mileniales. Porque las generaciones anteriores a los mileniales vivían en un mundo de broadcast. En este mundo de la televisión. Donde nosotros somos tres o cuatro hablando acá y le emitimos a miles o decenas de miles o millones de personas. Era el mundo broadcast, era el mundo de la emisión y de la simetría. Los mileniales es la primera generación que toma sobre sí mismo la responsabilidad y la posibilidad de ellos empezar a emitir. Ejemplo, cuando nosotros éramos chiquititos, casi nadie aprendía a escribir en su casa. Aprendías en la escuela. Era muy raro que alguien aprendiera. Y aprendías a los seis años. Y aprendías haciendo palotes y repitiendo, etc. Un chico de hoy, un milenial y un Z, empieza a jugar con la iPad a los seis meses, a los ocho meses, a los doce meses. Ideas de Piaget sobre estas etapas de motricidad fina que recién se adquirían a los tres o cuatro años, ahora se adquieren a los dos años. Entonces se anticipa mucho de los desarrollos. Y básicamente lo que nos interesa a nosotros es que los mileniales son gente a la que no le gusta que le digan lo que tiene que hacer. No le gusta que le digan qué consumos culturales tienen que tomar. Y empiezan a ser productores culturales. La idea de consumidor, de Alvin Taufre, de los 70, 80. Entonces a mí me parece que los mileniales, si lo vemos desde estas perspectivas, son una cosa mucho más interesante. No son broadcasts, trabajan mucho entre pares, se convierten en emisores, discuten mucho la autoridad, cuestionan la programación. Ellos quieren ser los propios programadores de sus itinerarios formativos, culturales, etc. Y eso genera unos líos terribles. No solamente con la televisión que no sabe qué quieren ver, sino con la escuela que se encuentra con gente que cuestiona todo. De hecho, se puede decir que esta generación hace a un lado los medios tradicionales de comunicación y empieza a recurrir a otro tipo de medios. De hecho, su consumo de televisión es a través de las tabletas, ya no ven canales, ven simplemente programas y son los generadores de mensajes, como comentabas, Alejandro. Pero esto plantea retos diferentes, no solamente para ellos dentro de la sociedad, sino para el resto de la sociedad. Esto empieza a modificar una serie de comportamientos en las sociedades. Nos quedan dos minutos nada más para ese bloque. No, pero lo que está comentando ella es interesantísimo, porque creo que la novedad no es el choque entre generaciones. Siempre hubo choque generacional. Es como el ABC del psicoanálisis, que vos tenés tres generaciones siempre involucradas. Están los abuelos, los hijos y los padres en el conflicto intergeneracional. Lo novedoso de los mileniales, y el ejemplo del rechazo al consumo televisivo lo demuestra, es que esta es una ruptura alfabeto generacional. Tiene que ver con la aparición de nuevos lenguajes, tiene que ver con la aparición de nuevos valores, y sobre todo tiene que ver con la aparición de unas relaciones muy difíciles, que podemos comentar algo después, entre adultos y jóvenes. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Vamos a nuestro primer corte. Hoy estamos analizando las características de los mileniales. Regresamos. Bueno, estamos aquí de vuelta, estamos con Alejandro Piscitelli, y estamos analizando el tema de los mileniales, y es el turno de Pepe Ureña, que se quedó pendiente. Bueno, va. Hoy, en 2015, ¿cómo actúa esta generación? ¿Cuál es su sello en este momento? Uno, y dos, ¿cómo nos ven a los ancianos, a los mayores? Oye, no seas tan rudo con esa explicación. Conmigo mismo. Conmigo mismo. Estamos todos en la mesa. Otro olifo. ¿Verdad? Mira, bueno, primero que hay que hacer en estas cosas, uno da, en un programa de televisión, en una conversación, da pantallazos, ¿no? Una generación son miles de millones de personas, o sea, que tenés de todo, ¿no? Entonces, no es lo mismo un milenial de Cuatro Caminos que un milenial de Loma Verde, no es lo mismo un milenial argentino que un milenial turco. O sea, hay características nacionales, de capital simbólico, de estatus, de capacidad expresiva, etcétera, que son muy diferentes. Pero bueno, como estamos hablando de un grupo generacional, es decir, estamos tratando de verlas, bueno, se caracterizan por algo, se oponen, no se oponen, etcétera. Y el tema de la relación con los adultos es muy interesante porque si uno tuviera que preguntarse hoy, ¿cuál es el problema más grande que tienen las organizaciones, las empresas? Es cómo gestionar a los mileniales, cómo es el management de un milenial. ¿Por qué? Porque las generaciones anteriores pasaban, primero, que los cambios de trabajo eran mucho menores. O sea, piensen ustedes mismos en sus profesiones, ¿no? ¿Cuántas veces cambiaron de trabajo? Dos, tres, cuatro, cinco, a lo mejor viajaste mucho, seis veces. Pero uno en una vida laboral de 30, 35 años, más o menos tenía etapas de 4, 5, 6, 8, 15 años. Y mucha gente hacía su vida entera en la empresa, en IBM, hubo una entrada como cadete y terminaba como gerente general, que es un poco el estilo japonés, ¿no? De pasar toda su vida dentro de una organización. Y tres generaciones, porque los abuelos ponían a los nietos en la misma organización, en Toyota, en Honda, etcétera, ¿no? Por eso no existe más. El promedio de cambio de trabajo ahora es cada tres años y se calcula que un milenial va a cambiar 15 veces de trabajo a lo largo de su carrera laboral. No solamente va a cambiar tantas veces, sino que va a cambiar de posición. Porque puede ser que en un momento sea empleado, en otro momento sea jefe, en un momento tiene una startup, en un momento sea un outsourcer. O sea, roles muy, muy diferentes. También es muy probable que un milenial tenga varias carreras universitarias encima, y muy diferentes, ¿no? Puede haber estudiado ingeniería y psicología. Yo en mi cátedra en la Universidad de Buenos Aires tengo un médico que estudió comunicación social, o una pedagoga que va a ir a la línea profesional, o gente que tiene dos o tres cerebros y carreras diferentes. Es muy distinto. Y el tema del choque generacional es muy potente. Hay una infografía, después se la vamos a pasar, muy divertida, porque es la autopercepción y la heteropercepción. Entonces, los mileniales dicen, nosotros somos muy fieles a nuestros empleadores. ¿En cuánto? En un 90%. El empleador dice 10%. Nosotros trabajamos mucho, dicen un 80%. El empleador dice 20%. O sea, la percepción es totalmente disímile y es totalmente contrapuesta, ¿no? Y eso no es un chiste, porque si vos... Antes en una empresa uno entraba como joven profesional, primero le ponía la prueba tres meses, era bueno, se quedaba, empezaba muy abajo, ascendía cada tres, cuatro años, no era muy rápido eso. Y la gente dice, no, yo me sale un viaje a Europa, me voy. ¿Cómo vas a renunciar a una empresa, una multinacional? No me importa, conseguiré otro, no conseguiré, o haré otra cosa, o qué sé yo. Entonces, esa sensación de lealtad hacia la organización, esa sensación de pertenencia a la organización, esa sensación de comodidad en una estructura, etcétera, no la tienen estos chicos. Estos chicos son mucho más volubles, son más ambiciosos y sobre todo son más metamórficos, ¿no? Es que nosotros éramos mucho más sólidos, ellos son más líquidos, más gaseosos, y eso implica cambios organizacionales muy profundos. Si ustedes piensan en las organizaciones más aspiracionales que hay en este momento, Google es una de ellas, Google está recibiendo un millón de aplicaciones por año y solo toma a algunos miles de personas, o sea, tiene la selectividad, toma una de cada 300 personas, mientras que Harvard y el MIT toman una de cada 15 o de 30, Google toma una de cada 300. Y hay anécdotas de las preguntas que le sale a una persona para trabajar en Google, ¿no? No se le pregunta qué estudiaste, se le dice, demostrame qué es lo que sabés hacer. No se le pregunta cuántas culturas general tenés, le preguntan cosas rarísimas, insólitas, y vos tenés que hacer así con la cabeza y contestarle, no sé. Como le preguntó una vez Mr. Fuller a Norman Foster, ¿cuánto pesa su edificio? A un arquitecto, uno de los arquitectos más importantes del mundo. El tipo no sabía nunca. A un arquitecto que viene a construir el aeropuerto de la ciudad de México. Que va a ser el aeropuerto, y que construyó el aeropuerto de Pekín, y que construyó obras increíbles. Pero la pregunta maravillosa que lo descolocó a Foster es, ¿cuánto pesa su edificio? Bueno, en Google son especialistas en preguntarle a los mileniales, preguntas como este tipo, y a gente que las puede contestar. Ahora, en estas características que hablás, de una transformación de los valores como la lealtad, la disciplina, etcétera, ¿los mileniales los podríamos caracterizar con una mayor capacidad de adaptación? ¿O no la tienen? ¿O responden a otro tipo de características, digamos? Mira, una frase, una disciplina o un enfoque muy interesante frente a todas esas cosas es el ecológico, ¿no? De hecho, estaba comentando que la semana que viene, viene un amigo a presentar un libro que se llama Ecología de los Medios. Y dice, ¿qué es la ecología de los medios? Bueno, la ecología de los medios tiene que ver, cambia el entorno, cambia los medios, etcétera. Los mileniales son más adaptativos por fuerza, porque está todo cambiando muy rápido. Entonces, antes hay una medida del cambio, ¿no? Es decir, no es una vocación, digamos. Claro, es una realidad. Y frente a eso, ¿qué haces? Te adaptás o morís. O sea, no te queda otra. O sea, hay una aceleración también, ¿no? Eso es interesante. Tuve la semana pasada en un congreso de turismo en Argentina y fíjate este dato. ¿Cuántos turistas hay en el mundo hoy? Se pasó la... La turista quiere decir una persona que atraviesa una frontera. Había mil millones. Se pasó la cifra de mil millones hace dos, tres años. Ahora hay mil ciento cincuenta millones de turistas. ¿Cuántos había en el año cincuenta? Veintidós. Pasaste de veintidós millones en cincuenta años a mil cien millones. Esa es una medida de la globalización. Es una medida de la baja de los costos. Porque antes en un avión te costaba... Primero que había pocos aviones, pocas rutas, y un turista te costaba cinco mil dólares de ese momento, que era una cifra. Y ahora tenés low cost, low fare, todo ese tipo de cosas. Entonces, efectivamente, ¿no? Se ha acelerado todo. Internet tiene mucho que ver con esto. La tecnología tiene mucho que ver con esto. Y entonces la percepción, la sensación de pertenencia, todo se modifica, ¿no? Pero es muy paradójico y muy contradictorio todo. Porque va a decir un milenial, ¿no? Dice, alguien le ofrece, ¿no te querés ir a esquiar a Aspen? Me voy, chao. Pero por otro lado, a lo mejor quiere vivir cerca de sus padres o cuando viene a una fiesta quiere estar muy local. Entonces, por eso se acuñó la palabra glocal, que es una mezcla entre global y local, ¿no? Los mileniales son glocales. Y una pregunta que me... O no sé si tú quieras hacer la fórmula. No, no, por favor, hazla. ¿Cómo te los imaginas gobernando? Ah, eso es súper interesante. Eso es súper interesante. Porque, de hecho, tenés ejemplos de mileniales o casi post-mileniales. Pensá en el líder de Podemos, ¿no? En España, que es una persona que tiene 40 y pico años. No entra literalmente porque no tiene 35, pero tampoco tiene 60, está más cerca de los mileniales, ¿no? Y, bueno, entonces ellos están cuestionando todas las formas que tenemos de democracia representativa según ellos ajadas y tergiversadas. Están mucho más por la participación directa, están más por la democracia directa, están más por el accountability, están mucho más porque se cumpla con lo que se prometió, están mucho más pensando en medidas concretas, pragmáticas, más en la micro que en la macro, ¿no? Y son gente que desconfía, digamos, de esta retórica de la política. Y, por ejemplo, Podemos, una de las primeras cosas que hizo, dicen que colocó dos alcaldes, dos mujeres, ¿no? Así es. Una en Barcelona y otra en Madrid. Madrid. Y lo primero que hicieron fue que las alcaldes, la de Barcelona no podía ganar más de 2.000 euros por mes. Cuando el anterior, 2.000 por mes, por 12, 13, 24.000, el anterior ganaba 140. O sea, son ascéticos, son austeros, son mucho más cuidadosos entre lo que prometen y lo que hacen. Y sobre todo, digamos, están muy alejados del poder concentrado, del poder económico y del poder político convencional. Vamos a ir a nuestro segundo corte. Estamos analizando el tema de los millennials. No le cambien. Estamos aquí de vuelta. Estamos con Alejandro Piscitelli analizando el tema de los millennials. Y ahora es el turno de nuestra querida y respetada Maite. Muchas gracias, muchas gracias. Me parece muy interesante todo lo que se ha planteado sobre los millennials. Lo que pasa es que también habría que contemplar que hay toda una generación que está al margen del desarrollo tecnológico en el mundo. Y podríamos hablar de miles de millones de habitantes. ¿Cómo se gestiona un mundo donde se da esta brecha en la misma generación? ¿Cómo se concibe un mundo global con estas diferencias? Sí, bueno, mencionábamos en un momento la heterogeneidad. Porque una cosa es saber cuándo naciste. Estás en ese bracket entre 20 y 35 años. Y otra cosa muy diferente es dónde naciste. Y en ese sentido encontraste diferencias muy brutales. Antes de entrar acá me preguntaban si en las series de televisión de calidad, Breaking Bad, que los mileniales no ven esas series, si había imperialismo cultural. Yo dije, mira, hay imperialismo cultural en el City Market, ¿viste? ¿Dónde no hay imperialismo cultural? O sea, donde mires y donde hagas va a haber imperialismo cultural. La edad promedio de la población es mucho más baja en los países más pobres. O sea, en Brasil, en Indonesia, en Nigeria. Son países donde casi la mitad de la población tiene menos de 25, 20, 18, etc. Con lo cual te encontrás con ese tremendo contraste de que va a haber cada vez más milenials y al mismo tiempo cada vez va a haber más diferencia entre los milenials ricos y los milenials pobres. Y en ese sentido, bueno, ahí tenemos un elemento de conflicto muy potente. Y otro elemento de conflicto muy potente, pensemos en México, ¿no? Que yo estoy muy preocupado, ¿no? Porque el buffer, el buffer, lo que hace posible la cohesión social es la existencia de clases medias. Donde sea. Con tecnología, sin tecnología. Entonces, un país como México, que tiene 43,5% de pobres, donde el 1% de la población tiene el 21% de la riqueza. ¿Cómo no explota? Es una desigualdad. Claro, desigualdad es tan brutal, ¿no? Otros países están parecidos. Argentina, por más que nuestra presidenta tuvo la gentileza de decir que tenemos 5% de pobres, una contabilidad creativa, ¿no? Como la de Enron. En la Argentina hay 25% de pobres, por lo menos, ¿no? Es una sociedad que se está latinoamericanizando cada vez más. No lo había hace 50 años atrás. Está en un retroceso franco en ese sentido, ¿no? De latinoamericanización. Pero lo decías, bueno, ¿qué pasa con estos chicos que no están asociados a la tecnología? Eso no es cierto. O sea, los chicos en todo el mundo están asociados a la tecnología. Y básicamente el teléfono celular. Es cierto, una computadora buena puede costar 500 dólares, puede costar las más baratas, ¿no? Ahora aparecieron estas Chromebooks, que son unas máquinas que están conectadas a la red para lo que tienen que tener conectividad. Pero me sorprendió. Se me han pasado, compramos una en Miami, 266 dólares. Una máquina de este tamaño, con un disco de 32, de flash, y conectada a Internet, pero así grande, ¿no? De 14 pulgadas, de 13 pulgadas, a 266 dólares. Las de Negroponte, que al final nunca bajaron ese precio, las quería tener la One Laptop per Child a 100 dólares. No existe eso. Pero sí existen smartphones en China que cuestan 25 dólares. Sí. O sea, con lo cual, imagínate que China es el país que en este momento tiene más teléfonos celulares, ¿no? Tiene cerca de 700 millones de teléfonos celulares. En China, 400 millones de personas a los últimos 20 años entraron a pertenecer a la clase media baja. En China no tienen Facebook y no tienen Twitter, porque tienen sus propios Facebook y Twitter, ¿no? Con censura y todo lo que vos quieras. Pero, digamos, estos chicos son chicos que están teniendo acceso a estos teléfonos celulares. El iPhone, hagamos lo que hacemos publicidad amplia, ¿no? El iPhone hubiese costado en los años 70 4 millones de dólares. Para tener esto hubiese costado 4 millones de dólares. Es decir, la baja brutal de los precios permite una asociación masiva de tecnología. Entonces, el tema no es tanto que en Nigeria o en Brasil o en México las clases bajas no tengan tecnología, porque la van a tener cada vez más, y hasta conectividad, y Facebook la quiere subsidiar. Sino el tema, que no lo tocamos acá, que creo que va para un programa entero, tiene que ver con las relaciones de poder entre adultos y chicos, y sobre todo con la idea de poder que tienen los chicos. Porque las civilizaciones tipo boomers, las anteriores, los padres eran padres muy estrictos, y padres, ¿no? No te digo que te pegan con un látigo, pero más o menos. Si no te pegan con el látigo real, te lo pegan con el simbólico, ¿no? Y usted no hace esto, y usted no va acá. Y con eso se construye una personalidad. Estaba muy ligado a lo que en psicólogos se llama el complejo de Edipo. Un psicólogista italiano acaba de publicar un libro en España que tendría que ser lectura obligatoria de la CEP, ¿no? Que se llama el complejo de Telemaco. Telemaco. De Telemaco. ¿Y por qué dice Telemaco? Dice porque nosotros no necesitamos volver a Edipo. Edipo, acuérdense lo que hizo, ¿no? Y eso se tuvo que cegar, etc. Pero, ¿qué hizo Telemaco? Telemaco era el hijo de Ulises. Y cuando Ulises desaparece, todos los pretendientes empiezan a merodear a Penélope, y Penélope lo que estaba haciendo era tejiendo para disuadirlos y qué sé yo. Y el hijo lo que estaba diciendo es, no quiero que venga un vengador y mate a todos estos pretendientes, qué sé yo, sino lo que yo necesito es un padre ausente, pero que yo quiero que vuelva. Pero un padre tolerante, un padre respetuoso. Entonces, la idea fundamental acá es reconstruir la noción de autoridad, pero que no sea una autoridad represiva, sino que sea una autoridad consensuada, una autoridad dialogada, y una autoridad fundamentalmente que permita resolver el conflicto intergeneracional, que es la base de la subsistencia de la sociedad. Si vos lográs entablar un diálogo entre adultos y chicos, que no lo tenemos en este momento, hay adultos que dicen, tenemos que volver al látigo, tenemos que volver a 20 horas de clase por día, tenemos que volver, porque esto es un desquicio, es un despadre, así no se puede vivir. Es verdad, hay violencia, hay adicciones, y hay intolerancia, y hay absurdo. ¿Cómo un chico de 10 o 12 años le va a escupir al padre, o le va a decir, yo hago lo que se me la gana? Es una cosa ridícula, pero lo que necesitamos es un nuevo tipo de autoridad, y si nosotros hacemos un bonding, logramos construir este nuevo tipo de autoridad, que está más inspirada en Telémaco, que en Edipo, vamos por buen camino. Nos queda una última pregunta, Pepe. ¿Qué significa que estamos recuperando valores? Esta generación nos va a ayudar a recuperar valores, por ejemplo, transparencia, la honestidad, en el caso que mencionaba de los salarios, de las alcaldesas de Barcelona y Madrid, menos salarios. ¿Vamos hacia esa parte? Mira, la historia, como decía Jean-Baptiste Avico, un gran filósofo de la historia italiana, está llena de corsi e ricorsi, de idas y vueltas. Hemos sido, y lo mencionamos, que esto es estadística de la macroeconomía mexicana, no puede existir una sociedad con estos niveles de diferencia, no puede haber gente tan rica y gente tan pobre. La inequidad, Tomás Piketty, que fue el libro famoso del Capitán del siglo XXI, que da para muchísimo, independientemente de si tiene razón o no el diagnóstico, la desigualdad y la inequidad es incompatible con la democracia y con la convivencia. Y estas personas están señalando eso, y están diciendo, y nosotros somos los primeros en renunciar, porque la alcaldesa, que generalmente, viste, hace negocios de los más turbios, y los más, dicen, no solamente yo no voy a robar, no voy a trampear, sino que me reduzco el sueldo, como ejemplo, porque yo con 2.000 dólares, que mil euristas, ni siquiera con 2.000, mucha gente gana 500.000, yo voy a ganar 2.000, es un poco más, pero no es 50.000, no es 100 veces más. Steve Jobs ganaba 300 veces más que el más pobre de los empleados de Apple. ¿Se lo merecía o no? Es discutible, pero no puede existir una diferencia de 300 a 1, y ahí es el tema que tenemos que encarar, y los mileniales, de alguna manera, vos lo decidiste con optimismo, ¿no? Pero yo creo que, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos ser optimistas? No, por supuesto. Apostemos al optimismo, hay un partido que se llama el Partido de la Red, que están haciendo ese tipo de cosas. Y creo que es un momento muy interesante para estar viviendo, con todas estas contradicciones, complejidades, pero sobre todo con estas apuestas al diálogo intergeneracional. Y una última pregunta, ¿qué características de los milenials le van a heredar o le van a transmitir a la generación Z, que así se llama, entiendo, ¿no? ¿Qué lazos de continuidad habrán? Mirá, los Z son mucho más tecnológicos, porque una cosa, si vos naciste en el año 80, en el año 80 no había Internet, en el año 80 no había computadoras personales, en el año 80 no había iPhone ni tabletas, los Z nacen en ese mundo, es un mundo mucho más tecnológico, es un mundo mucho más interactivo, pero es un mundo también, al mismo tiempo, el problema que tienen muchas de estas generaciones jóvenes es que perdieron el sentido de historia, perdieron el sentido de pertenencia, perdieron el sentido argumentativo, perdieron la capacidad de lectura profunda, etcétera, etcétera. Pero los Z a lo mejor reconcilian eso, porque como siempre es un sándwich, ¿viste? Entre los que venían antes y después, los Z, por ejemplo, podrían ayudar mucho a recuperar esa dimensión histórica. La verdad, Alejandro, que es un tema muy interesante, ojalá podamos volverte a tener aquí en Mesa Cuadrada. Muchas gracias por habernos sintonizado, nos vemos hasta la próxima. Mesa Cuadrada. Mesa Cuadrada. Gracias por ver el video.